9 y 11 y empezamos a despedirnos de los amigos de aquí de Darth Vader que seguramente al terminar el bloque va a pelear contra Fabián Danelli en un duelo sin precedentes que va a ser transmitido, si? perfecto, me lo confirma aquí Darth Vader va a ser transmitido por ataque40.com a todos los oyentes que están aquí en el estudio se van a llevar invitaciones para la van a premiar de mañana así que van a poder ir antes, primero y mejor a Star Wars The Exhibition donde obviamente van a tener todo el mundo de la saga de la guerra de las galaxias van a ver también recreaciones de cada planeta, de los ambientes los más chiquitos van a poder aprender a manejar los sables láser en la escuela Jedi así poder vencer a Darth Vader y a todos los malvados así que muy buena la propuesta a partir del próximo 3 de julio en el Centro Cultural Recoleta en Junín 1930 en la ciudad de Buenos Aires de martes a domingo durante todo el mes de julio hasta agosto en la entrada de 35 pesos a disfrutar señor Darth Vader, un gusto se te plantó, se te plantó ahí de manos ahora vamos a luchar con Danelli un gusto que haya venido también a los clones que lo acompañaron así que después les servimos a... la última frase, algo más tiene para agregar amigo Darth Vader aquí en nuestra estadía, aquí en Ataque 40 y a partir de las 8, así que vamos sacándola por la duda que pase el remolque y tengamos que ir a buscar la constitución bueno, saludo grande, quédense en ataque40.com porque va a empezar la lucha con Fabián Danelli y nosotros seguimos hasta las 10 aquí en Ataque 40 hasta luego